Hola, pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Espero que estén pasando o vayan a pasar un maravilloso sábado Ay tío, es que cada vez que lo veo, escúchame, cosa más bien hecha En fin, es que me quedaría toda mi vida así, bueno no toda mi vida no, porque lo tengo aquí delante mía Y son más guapas, bueno ya, escúchame, madre de perros, orgullosísima En fin, nada, que he ido a Primor, tengo alguna que otra cosilla que enseñarles de Aliexpress No son muy, bueno, pero ya saben que vamos a probar las cosas de, bueno voy a probar las cosas de Primor Así, de tú a tú, entonces pues nada, voy a empezar con las de Aliexpress Así ya luego me quedo como un circo, ya después, ya al final Entonces les voy a enseñar las cosas de Aliexpress, que son tres cosillas ¿Pues crees que en todo este tiempo solo he comprado tres cosas de Aliexpress? Es que he tenido la cabeza en otras cosas, la verdad, sí que es verdad que he estado mirando Porque no te voy a decir que no, porque sí, he estado mirando y tengo la cesta Y el wish list este, lo tengo, vamos, petado o no, lo siguiente, lo que pasa que he estado en otras cosas ¿No? Entonces se los voy a enseñar, los links se los voy a poner en el vídeo Que ya saben que los stories se los subo a YouTube Si es que me es más fácil porque aquí es más complicado ponérselos Se los pongo al final De todos los stories hago una foto de las cosas con el link Pero me ven el vídeo, me ven el vídeo Porfi Vale, lo primero que les enseño es una funda para el móvil Me pillé esta Lo sé, es muy raro porque no son las fundas a las que yo estoy acostumbrada Yo estoy acostumbrada a este tipo de funda, grande, tal Pero, no sé, es que la vi y me gustó Sí que es verdad que es raro Porque pasar de tener todo esto en la mano a esto A mí es muy raro Pero me gustó el diseño Ven esto con la cadena, vamos, no pesa absolutamente nada Está ahí enganchada Es muy cómoda porque, bueno, ya tú sabes, ¿no? Puedes sujetar el móvil y todas esas cosas No era muy, a ver, barata No me acuerdo, la verdad Pero me gustó mucho Y queda muy, muy, muy guay en el móvil Y algo así, diferente Para variar un poco Entonces, pues nada, me pillé esa Luego me pillé un organizador para los pendientes Que dije yo, ay, qué mono así, chiquitito, ¿no? Para tener las argollitas y las cosas, ¿sabes? Ordenadas, tal, no sé qué Que yo no tengo pendientes para llenar esto Escúchame, que lo tengo puesto uno sí, uno no, uno sí, uno no Que tengo los pares, ¿eh? Venga ahí uno porque solo utilizo uno Pero Que a mí cuando me llegó Dije, escúchame Esto Eso te pasa por no mirar las medidas Así que una de dos O lo va llenando O Pues yo qué sé Chica La verdad que tiene un montón No sé cuántos tiene exactamente Fue muy barato Creo que me costó menos de dos euros Venía esto desenganchado, ¿sabes? En plan, para que tú lo armaras, muy fácil Y se queda pues tal que así Y pues nada, para tener los pendientes organizaditos Me gusta que tiene separación entre las líneas horizontales Tiene bastante separación Con lo cual, por ejemplo, esto Bueno, este no porque es muy largo Pero los pendientes largos No sobrepasan y no tapan a la línea de abajo Entonces pues Ya tengo los pendientes ordenados Que no tengo pendientes para tanto, pero bueno Se le buscará una solución A eso Y ya lo último Que esto es lo último Que me llegó Y mira Lo swatché y dije No lo voy a utilizar hasta que lo enseñe Porque Se lo tengo que enseñar a mis pequeñas Y mis pequeños ¿Por qué? Mira Es esta sombra Que Escúchame Había más tonos Pero yo me cogí No sé si se lo pone por aquí Bueno, la 03 Me cogí yo Además súper mona Mira tú qué mona viene Muy mona Y la abres No sé si se va a ver ahí A ver De todas formas saben que En YouTube Les pongo los swatches Pero A mí No creo que en Swatch Se va a ver mejor Ahí tiene un Tornasol Morado A su lado No sé si se lo ven ahí Que esto Lo voy a probar ya mismo Porque no No me aguanto Esto con un eyeliner Qué cosa más bonita Es que creo que no 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 la aprecia La La cámara Lo precioso que es A ver A ver si quito el flash Ah mira mira Bueno En el swatch Cuando se lo subo a YouTube Lo ven Pero Es Preciosísima Preciosísima Por favor Madre mía Lo que te digo Ay que no Es que es preciosa La 03 Me pillé Vale Y ya está Ya está Eso es lo que me pillé De Daly Express En esto No sé cuánto tiempo Y bueno Vamos a pasar A Primor Que son Cuatro cositas Literalmente Que me pillé Me pillé En primer lugar Otra esponjita De la de Beautica Que ya les dije Que me gustaba muchísimo Y que me quería comprar otra Pues para tenerla De repuesto Y en esta ocasión Me pillé esta Que esta es más barata Que la que les enseñé La otra La naranja No sé por qué La otra Bueno Los otros diseños Valen 2.75 Y esta vale 1.99 Yo me la pillé Por la forma que tiene Que me pareció Diferente Y dije Uy Tiene buena pinta La formita esta Entonces pues me Me la pillé Que es bueno Tal que así Es igual que la otra Entonces no sé Para el corrector Puede ¿Sabes? En plan Aquí Muy precisa Tiene buena pinta Me encanta Es que Ya te digo Esta Esta marca Las esponjas Vamos Un monumento No Tampoco me va a pasar Que me vengo arriba No Monumentos Todavía No Eso Por un lado Todas las cosas Que me he pillado Han costado 1.99 Luego me pillé Esta brocha De la marca Who Who Que Yo la tengo En el carrito De Aliexpress Que es esta Que se supone Que Bueno Es para el corrector Y dicen Que es como La forma Del dedo Y digo Mira Vale 1.99 Más o menos Lo que vale En Aliexpress Me ahorro La La espera Entonces Pues Ven Como que Muy soita La verdad Ya la La probaré Y les contaré A ver que tal Pero Es así Muy mona Muy mona La verdad Es que a mi Me da igual Como sale La virola Y todo esto A mi lo que me importa Es El producto Entonces pues nada Esto por un lado Luego me pillé Estoy dejando las cosas Del make up Para después Me pillé Este Contorno De ojos Ah Espérate Espérate Lo más importante Que yo Todas estas cosas No me las he comprado Hoy sábado Sino que me las compré El miércoles Porque me fui a dar Una vuelta yo sola Y fui A primor ¿No? Entonces Una pequeña Me saludó Que estaba trabajando ahí Me hizo muchísima ilusión Y me pasé mucha vergüenza También Porque yo aquí estoy como muy y tal Pero es que estoy yo sola En mi casa ¿Sabes? Yo de primera Soy como un poco cortadita Y ya cuando me suelto Ya no No hay quien me calle Pero Me hizo muchísima ilusión Saludarla Muchas gracias Si me estás viendo Muchas gracias Me daba mucha vergüenza Estaba muy cortada Pero Muchas, 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 muchas gracias Entonces Eso Nada Que me pillé este contorno De ojos De la marca Delial Que viene en rolón Que Están tan de moda Ahora estas cosas Que Dije yo Sí Quiero probarlo Además así Fresquito Para la zona de De la ojera Que viene muy bien Para desinflamar Descongestionar Descongestionar Que queda así como más fino Descongestionar La zona de la De la ojera Dice aquí Que tiene Cafeína Y ácidos Y alurónicos Es para piel Seca y sensible Yo la verdad Es que no sé Cómo es mi Mi contorno de ojos Yo no sé Si el graso es seco No, no tengo ni Buñetera idea La verdad Al igual que La zona del parpado No tengo ni Buñetera idea Pero bueno Dice que tiene Efecto en listing Sí, dije que sí Que bueno Te prometen aquí Un montón de cosas La verdad Que a mí me interesó El hecho de que Tuviera el rolón Es lo que me importó Y pues nada Viene así La presentación Muy básica Y pues El rolón Que tú vas girando Y vas a hacer En el producto Entonces Esto está siempre Fresquito Y te Y yo que mira No tenía contorno Dije Pues mira Así lo tengo Y por la tal Me Ah no No huele a nada Me lo doy Y ya tal Me encanta Pon aquí Complejo para estiramiento De la piel Confía en nosotros Claro que sí Hombre Claro que sí Hay resultados 68% Patas de gallos Reducidas 59% Piel de la zona De los ojos Visiblemente levantada 77% Ojeras aclaradas Un 75% Hinchazón reducido Madre mía Escúchame Que te ahorras La cirugía Madre mía Ya veremos Ya veremos Yo la verdad Que por un euro 99% Tampoco que espere Nada Más que el fresquito Descongestionar La zona La ojera Entonces Eso Y ya por último Me pillé Otro de los Coloretes De estos De Technique En formato Líquido Sí En formato líquido Ya saben que yo tengo uno Y me encanta Que el que yo tengo Es el Más oscuro Este me cogí El tono Siren Entonces Vamos Vamos a probarlo ¿No? Vamos Bueno Voy a probarlo Viene presentado Muy bien La putada de estos Que no tenía testes Bueno Creo que no Tino solo en tener testes Entonces Esto Con muy poco Vamos Te lo puedes comprar Con cinco personas Porque te lo repartes Y con la poquita cantidad Que necesitas Es más Mira yo hago así Dejo que se vaya yendo ¿Sabes? Que con el este Hago así con el dedo Así Muy poquito Y Con esto Más que suficiente Y el tono que yo tengo Como te digo Que es el más Oscuro Da un aspecto De buena cara De Escúchame He dormido Ocho horas Llevo una alimentación Equilibrada Soy una chica Fitness ¿Sabes? Ese tipo de En serio Es una pasada Entonces Bueno ya tengo Ven Quitarme un poco Y A ver Así Muy poquito Que a ver Que tú también te lo puedes poner Con brocha ¿Sabes? Te pones aquí un poquito Tal No sé qué Pero yo con el dedo La verdad ¿Sabes? Voy haciendo así Y la verdad que muy bien Es que estos De verdad Por un euro noventa y nueve Están Súper bien Y yo me lo pongo encima De Del polvo No Es que a mí me da presa Yo no entiendo No entiendo Cuando te pones un producto en crema Luego lo sellas con polvo Y luego vuelves a ponerte uno en polvo Para mí eso es mucho desperdicio Entonces Ay qué bonito es ¿No? Mira Qué bonito Es que estos De verdad Es que estos de verdad Son una Maravilla Eso sí Hay que tener cuidado Porque te pasas en cero coma Pero son Increíbles Y por un euro noventa y nueve Como te digo Te lo compras Como un par de personas más Y ya viste Que con un puntito Todo lo que Todo lo que abarca Es una pasada Es una pasada Me encanta Y esas han sido Las compras Pero no termina aquí Porque el sábado pasado Les enseñé Que yo les avisé Que en el centro comercial En el Carrefour Del centro comercial de las arenas Pusieron cosas de Revolution De Root Y de otras Poquitas marcas A Cero noventa y nueve Céntimos Uno noventa y nueve Dos noventa y nueve Como mucho Y cada paletita A mí me costó Noventa y nueve Céntimos La verdad Que ya he probado Esta Que es con la que Yo me he maquillado Y también me maquillé Solo con Es que no se aprecia Mucha porque es muy clarita Pero este tono Que es el que llevo En la esquina Así solo Que precioso Y tío La verdad Creo que Hoy miré en Primory Creo que valían Dos con Algo Oye Está muy bien Por el precio No te preocupes Que la voy a probar Bueno probar Me la voy a poner Para que vea La La pigmentación Entonces yo Me he traído A mi amiga Toallita Para quitarme El make up De los ojos Madre mía Esta toallita La última Ah no Escuchame Que no terminan Nunca Porque claro No me desmaquillo Con toallita ¿Dónde está Mi espejo de confianza? Aquí Y voy a ver Voy a hacerme Dos looks Voy a quitarme El de los dos ojos Porque quiero Ponerme la de Tengo una cosa pensada Con esta La de Aliexpress A ver si Como queda De tope De tope Ahí Quitamos Ay madre mía Acabo de recordar Como los mapaches En plan Cuando le quitas el este En fin Ah que bueno está El café Madre mía Wolfie Lo que te estás perdiendo Por ser perro Que me mira Que me Coyita preciosa En fin Eso Nada Voy a utilizar La misma Con la que me maquillé hoy Es que esta Es que este tono También es precioso Este Bueno Estas son todas mate Todas las de abajo Son mate Y las de brilli brilli Es solo esta En cambio Esta Solo tiene mate Esta de aquí Y esta de aquí Que por cierto Es que No No dice O si dice el tono Ah si 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 Que lo pone Esta es la Believe 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 Y esta es la Empower La Believe Voy a utilizar yo Si Pero la Empower Tiene colores así Súper bonitos Como este de aquí Y la de brilli brilli Es que pigmenta Una pasada Me costó 99 céntimos Yo ya Con que Pigmente Una poquita Yo ya estoy contenta Esta es más Como un tope Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Yo voy a utilizar La Believe 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 Entonces Me voy a traer yo aquí Mi brochita Y voy a coger Este de aquí Que es el Por el color Por el que la cogí Básicamente Entonces Voy a coger No tengo primer Eh No sé si lo pueden apreciar Pero no tengo primer Esto va a ser así A pelo Entonces me voy a poner Por todo el párpado A toquecitos Para que Se adhiera mejor A nada Porque no tengo Prebase ni nada Entonces Que se adhiera al Simple hecho De ser párpado Y con Un poquito Y una brocha De difuminar Voy a difuminar Lo por Para que quede Más integrado Todo Y esto Con prebase Pues muchísimo mejor Obviamente Entonces Vale Quiero probar Esta sombra De tope La de Aliexpress Entonces Con el de Ico Es que A ver si se A ver si se aprecia Es como un pigmento Que yo tengo Que me encanta Mira que cosa Es que ves Mira Ya está El make up Entonces es un eyeliner Un poquito de De rímel Y con dos sombritas Ya tienes el El look ¿Eh? Súper bien Súper 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 bien Me encanta Y en el otro lado Lo que voy a hacer Es con la brocha De difuminar Voy a hacer lo que tenía Antes básicamente Entonces Cojo Lo pongo En la esquina Y lo largo Un poco Hacia las cejas Para levantar Más el ojo Pero ya ven Que sin tener Prebase Ni nada Como Pimenta Había una de marroncitos Pero es que el tío Le dije Vea Tiene Tiene Ya No sé Que me está pasando Estoy madurando No sé Que me está pasando Y lo que voy a hacer Es con este tono Antes me había puesto Este Pero ahora voy a coger Este El naranjito No sé No sé Como va a quedar Pero es así Mira 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 tú Eso Mira tú Eso No pego ni con cola La verdad Pero Mira tú Eso Y si me pongo Este Buah Que bien pigmenta Ay Me he manchado abajo Para no variar ¿Ves? Porque lo dejé para lo último Yo les avisé Y el que avisa No es traidor Para la gente que sabe De las palmas Y pues nada Pequeños y pequeñas Eso es todo por el día de hoy Para la gente de YouTube En la cajita de información Tiene los links De las cosas de Aliexpress Les pondré las de Primor Pero es que Ya hubo un problema Una vez que A montón de De chicas y chicos Que suben Haul de Primor Con los links Mira fue Mira No Entonces te hago Lo de Aliexpress Y para la gente Que me está viendo En Instagram A continuación Te dejo fotos Con los enlaces Por si te interesa Algunas de las cositas Y nada Eso es todo Espero que pasen Un buen En sábado Y que nada Que ya no Nos vamos viendo Un besito enorme Amén Gracias por ver el video